Me siento neat, como yo y no creo salir Aquí siento que voy a morir, pero no, 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 no Y fue el primero que todo comenzó Creímos que era malo, pero no salió peor Mini, mini, con este show que está medio freaky Nos quieren cerrar para darnos finis Pero no podrán porque estamos killing Hey, noli, apaga el fuego porque no estamos jugando Recuerda que Dofía ya te está esperando El club misterio, misterio, están revelando Tantos secretos que nos han ido ocultando Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí La curia no prosigue, pero juntos somos killers Ni los payasos, ni cementerios, nada que hayamos comprado en la deep web